Muy buenos días, soy... ¿Quién coño es? Bah, soy Diego Estoy grabando esto porque hoy he quedado con la Marta Y... Nadia no va a venir, así que me encargo yo un poquito del vlog de hoy, maricones Eh... Buenos días, y ya contaré Vivimos los tres, cada uno toma por culo Eh... Los unos de los otros ¡Bimba! Esta es mi perra, Bimba Mírala que buena, y ya la bajo porque no quiere estar aquí Venga, corre Como para variar, la Marta y yo no le llevamos ningún plan Seguramente la mayoría de la tarde sea Eh... Producir algo, alguna canción Terminar algo Jugar Algo Comer Algo Y criticar Algo Alguien As... No puedo cerrar el... Es cuy Ya está Y... Y eso Y ya está Ya me he duchado Ya me ha cicalado Así que voy a bajar a la bimba Voy a comer Y me voy a casa de la Marta A darle un poco por culo Ya estamos en el campo ¡Epa! ¡Qué p*** caso! ¡Epa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, el peano que paró conmigo! Aquí estoy En la cueva de la Marta Y la mirada Y la punta guitarra No sé qué cotillo Porque vengo aquí Cada cinco días laborales Pero bueno A ver qué tiene Luego Más guarra que la moja Malatía ¿Y ya estás grabando? Sí Joder, se te cayó hace meses, ¿eh? ¿Hace meses? ¡Pero! Estamos la Marta y yo Y la Nerea la tenemos por ahí En el ordenador Nerea, manifiestate vocalmente ¡Hola! ¡Hola! Acabamos de decidir el nombre Nerea ha hecho la foto De perfil Y tendríamos que hacer Estoy yo en algún momento Alguna musiquita Olé, olé, olé Nuestro cóndrio ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! No, pero yo creo que ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho para caerte? ¿Pero tú te crees que me puedes dar A mí Para sentarme esto? ¿Esto? Bueno, pero sentándome solo Directamente Sí, claro ¡Qué dolor! ¿Y en mi chanclado? Quita c***o, yo no me tuve con la fe de zuña Con mi vida Estamos haciendo Unos sándwiches Unos sándwiches Deba con frito Deba con frito Deba con frito Con queso ¿McMorris? ¿Roma? ¡Morris! Deba está meando Deba con y queso ¿Y qué le voy a hacer? Si a mí lo que me gusta es comer No sé, estoy esperando Ahora va y ha salido fatal Malísimo ¿Me imaginas? Y yo tengo la cara de Mmmmm 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 Muerta El niño ya nos mata Va por ustedes ¿Has hecho? No sé ¿Ya está? Ya tenemos, Pedro Voy a... Joder, Marta Derea, que no existes, cállate Pues va No me ha escuchado No Dice Marta que no existes No sé No sé No sé No sé aburrir a la gente, ¿no? Sí, 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 solo con la mitad, pero bueno, voy a hacer el beat. ¡Lo que el nego te come! ¡Ole, un macarón! ¡Ole, ole, ole! ¡Que me voy a ir a mi puta casa! ¡Ay, es que estaba grabando! ¡Sí! ¡Ya pensaba que estaba grabando! ¡Que me voy a ir a mi puta casa ya! ¡A tu puta casa! ¡Adiós! ¡Estamos tres! Bueno, ¿samos dos? ¡Pero somos tres! ¡Eso es!